Pablo Arosemena, Ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido, Pablo. En persona, en persona. Un oyente me decía, no me gusta cómo suena cuando tú tuteas a los invitados, pero ¿cómo no tuteas a Pablo Arosemena si hemos sido compañeros, amigos en la Cámara de Comercio tantos años? Es vecino. Por la magistratura del Ministerio de Finanzas. Señor Ministro, bueno, señor. Bueno, señor Ministro, la Corte Constitucional ya validó el decreto ejecutivo de la Reforma Tributaria que, según su gobierno, pondrá dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. Entiendo que esta reforma beneficiará principalmente a la clase media y a los emprendedores. Así es, estamos a la expectativa. La semana pasada enviamos el proyecto de ley de reforma tributaria, un decreto ley con carácter económico urgente, que tiene un solo objetivo, ponerle más plata en el bolsillo a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo, a la familia ecuatoriana, pero especialmente a la clase media. El universo de contribuyentes que pagan impuesto a la renta son 340 mil personas. Esto viene a beneficiar a 99,8%, es decir, a todas las 340 mil personas van a pagar menos impuestos. ¿Cómo lo hicimos? Aumentando las deducciones para que baje el pago del impuesto a la renta. Es un mecanismo novedoso, técnico, justo. Las cargas familiares, porque no es lo mismo una persona que tiene que encargarse de su padre, de su madre o de sus hijos, uno, dos, tres, cuatro o cinco cargas. Por eso esas personas van a pagar menos impuestos. Y en todos los casos que tú puedas ver, la gente va a tener un trato más técnico, más equitativo, más justo, pagar menos impuestos y cuando la plata se queda en el bolsillo de la familia ecuatoriana, esa plata gira y genera consumo, ventas, producción y empleo. Ahora, ¿qué otros decretos en el área económica piensan despachar con el presidente Lazo durante el corto tiempo que les queda? En las próximas horas, en esta semana, estaremos enviando el decreto ley de zonas francas, que es algo que viene a atraer inversión local, internacional y a fortalecer la producción, las ventas y la generación de empleo. Entonces, hagamos... ¿Podríamos explicarle a la gente qué es una zona franca? Correcto. Es un régimen especial que tienes la ventaja de tener menos o casi nada de impuestos con el objetivo de que se facilite la producción con miras a la exportación. Ese es el sentido de una zona franca. Una especie de internación para productos, produces y exportas. Correcto. No entran al mercado nacional. Correcto. En su gran mayoría esto es para la exportación. En el Ecuador hemos tenido las sedes, pero ¿cómo le fue a las sedes? Pésimos. Yachai era una sede, por ejemplo. ¿Por qué le fue pésimo? ¿Por qué no se terminó de consolidar? Por las características que hoy estamos cambiando y mejorando. Por ejemplo, en la versión del socialismo del siglo XXI, estas sedes, que ahora las hacemos equivalentes para tener un mismo lenguaje, sede o zona franca, pero esas zonas francas de antes solamente podían venir de iniciativa del genio del socialismo del siglo XXI. Solamente el Estado decía tú sí, tú no. Ahora nosotros planteamos un esquema donde la iniciativa sea universal. Puede venir de arriba hacia abajo de algún genio, o puede venir de abajo hacia arriba del sector privado, o puede ser mixta también, como en las mejores prácticas internacionales. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia tiene que ver con qué tipo de negocios pueden ser zonas francas, con la versión del socialismo del siglo XXI, discrecionalidad, y muy poquito solamente negocios destinados a temas logísticos. Con la versión nuestra, transversalidad. Ya no hay discrecionalidad. Ahora prácticamente cualquier tipo de producción de bienes o servicios, como en cualquier parte del mundo, se puede convertir en una zona franca. Mira que la zona franca tiene mejores prácticas en República Dominicana, en el Uruguay, por mencionarte países que están a la vanguardia, y hemos incorporado esas mejores nociones en este proyecto de ley. Y lo tercero son los beneficios en concreto. ¿Cuáles son los beneficios? Es trabajar desde una zona franca y exportar desde ahí. Tienes cero impuesto a la renta por 10 o 15 años, dependiendo de tu ubicación geográfica. Si estás en zona fronteriza, 15 años. Y después de esos 10 o 15 años, una rebaja de 10 puntos porcentuales, mientras te dura la zona franca. Son incentivos robustos. Y aparte, tienes los beneficios de reducción y eliminación de los tributos de comercio exterior. Ahí estamos hablando de todos los aranceles que se pagan para el comercio exterior. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Si una empresa mexicana que produce tal tipo de producto alimenticio quiere fabricar en Ecuador, se puede hacer ahí esa fabricación para luego regresar los productos ya elaborados en el Ecuador al mercado mexicano. Así es, para de ahí exportar al mundo, pero con mano de obra ecuatoriana. Entonces ese es un gran beneficio. Te genera producción, te genera dinamismo, te genera ventas. Entonces esta es la ley de atracción de inversiones o ley de zonas francas, que la estamos planteando en las próximas horas en esta semana. Y otro beneficio adicional es que a veces uno piensa que la zona franca solamente sirve para un gran conglomerado empresarial internacional. Esto sirve para empresas locales e internacionales con ciertas características, pero hemos pensado mucho en el emprendedor, en el pequeño, mediano emprendedor que tiene miras para exportar, de facilitarle la vida bajando los costos de los umbrales. Tú en una zona franca tienes al administrador y los operadores. Entonces los costos para poder convertirte en un operador son bajísimos, de tal suerte que un emprendedor pueda entrar y no como antes que eran millones de dólares, entonces ningún emprendedor quería entrar. Ok, la reforma tributaria que es la que está enviada a manos de la corte, ¿cómo va? Porque, a ver, Pablo, eran seis meses y eso es en primera instancia lo que va a gobernar Lazo y ustedes. Así es. Y siendo un plazo relativamente corto, porque antes eran dos años, ahora son seis meses, creemos que la corte deberían apelar el tiempo a la corte constitucional. Nuestra teoría es que queremos una elección transparente y no inmediata. Es una elección normal, es una elección con plazo suficiente para conocer a los candidatos, las propuestas y todo, y no en siete días. Pero bueno, ese es un tema que en tu caso ustedes en algún momento podrán ver si la corte, apelan a la corte para que digan no son seis, son nueve, qué sé yo, y en nueve meses puede tener una mejor, una elección de mejor calidad. Pero bueno, asumamos que son seis, que es lo que tenemos ahora. ¿Cuándo sale el sí de la reforma tributaria de la corte? ¿Cómo está ese plazo? Yo creo que ahí es muy importante que la ciudadanía alce la voz y genere esa presión para que la corte se pueda manifestar. No hay un plazo en la ley, pero así como la corte actuó viendo las acciones de inconstitucionalidad, actuó en horas, sabiendo que es un tema tan social, tan importante, pues todos hay que hacer un poco de presión, pedirles que, pues, además es un dictamen, ¿no? Es un dictamen de constitucionalidad, de si es urgente y si es económico. Es decir, puede ser sumamente rápido. No, y hay 340 mil beneficiarios. Ahora, el problema es que, claro, la corte no necesariamente piensa como piensan ustedes. Podemos encontrarle por ahí una quinta pata de gato. Mira, hay algo que es muy importante, es el sentido de urgencia que hay en el país por aprobar este tipo de cosas positivas, porque hay un principio tributario del beneficio para el contribuyente. Todo esto es un beneficio para el contribuyente. Y es inmediato. Pablo, ¿cuántas veces te lo dijimos? Es que no es la primera, es que chillamos por las deducciones. Aquí habíamos peleado ese tema, pero es que un año llevábamos diciendo. Bueno, pero finalmente la tenemos. Ahora, ¿cuándo la corte nos va a decir, sí, señor, proceda? Sobre eso sí quiero decir algo. Yo entro a Economía y Finanzas en julio del 2022. Es verdad. Y desde julio del 2022, ¿qué es lo que ha pasado en el tema tributario? Bajamos el impuesto a la salida de divisas desde el 5 al 4 y recaudamos más. Bajamos los ICES a productos de consumo masivo. Bajamos el ICES a armas y municiones del 300 al 30% y tuvimos la mayor recaudación en la historia de que existe ese impuesto. Bajamos aranceles, bajamos IVA en feriados. Y se bajaron la asamblea, que son 34 millones menos. Y ahora bajamos impuestos de la renta a la clase media. Entonces hay una sola línea como una flecha de libertad donde te bajas impuestos y hemos aumentado la recaudación. Entonces lo importante que quería decir es, digamos que la corte se manifiesta a favor en esta semana, por así decirlo. Ojalá. En el mes de junio, tan pronto como en el mes de junio, a pocos días más. Ya empiezan las deducciones. Es que ya se caerían las retenciones. Es decir, un trabajador en relación de dependencia que gana 2.400 dólares salario bruto y que tiene dos cargas familiares, por darte un ejemplo, ya no le tendrían que retener esos cientos de dólares que mensualmente le están reteniendo, con lo cual el beneficio en el aumento del salario neto es inmediato. Por eso es tan importante que esto se haga lo antes posible. Ok, ejecución, porque es la otra pata de la que han cogido durante dos años. Las ideas no han ido tan, digamos, las ideas han sido buenas, pero la ejecución, en términos generales, los ministerios como la pública, salud, etc., no han sido lo que los ecuatorianos esperaban que van a hacer en estos años. Sí, yo lo que te puedo garantizar es que el 100% de los recursos presupuestados para cada una de las distintas carteras de Estado que tú has mencionado han sido asignados. O sea, billete no es el problema. Exactamente. Siendo que no sobra la plata en el Ecuador, pero billete no es el problema. Es importante decirlo, porque muchas veces se le ataca al ministerio, el otro día pudo estar en un conversatorio, y ese no es el problema. El problema es ejecución. Ok, pero es el gobierno. Yo lo sé. Si tú eres tú, soy yo. ¿Cómo vas a hacer para que yo ejecute? Yo, y me refiero en el hipotético de eso, que yo fuera un funcionario. Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas. A ver, primero recordemos por qué tenemos esta posibilidad de tener los recursos disponibles para cada cartera de Estado, que es lo que a mí me corresponde recalcar y que la gente conozca. Veníamos de una época, veníamos de la espilfarra del socialismo del siglo XXI, donde le hicieron, perforaron con un hueco las arcas fiscales. Venimos nosotros a ordenar esa economía. Yo he dicho que el orden fiscal es como la higiene personal, es algo de todos los días. Tienes que bañarte todos los días, tienes que ordenar la economía todos los días. Y que el orden es un proceso, no es un producto terminado. Habiendo dicho eso, recordemos que somos nosotros los que renegociamos la deuda con China, o sea, bajamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos, lo que estaba el petróleo atado garantizando, lo liberamos y hoy se vende a precios de mercado, un beneficio para la República de 1.400 millones de dólares. Y adicional, hace 10 días, lanzamos al Ecuador y al mundo el mayor canje de deuda en la historia del Ecuador y de la humanidad. A la fecha, es grandilocuente decirlo, pero es real. Nunca antes se ha hecho un canje de deuda por conservación tan grande. 1.000 millones de dólares de ahorro en deuda pública y aparte 400 millones de dólares para Galápagos, para a perpetuidad poder proteger la reserva hermandad en Galápagos. Perdón, Rangel, dice, estimado ministro, ¿por qué no eliminamos el bono que se da a la gente y se lo cambia por una tarjeta de débito con el mismo monto y que les permita ser usada en comisariato para compra y vives de primera necesidad? Porque lo único que hace con esa plata es todo menos alimentar a los hijos, dice Marlon Rangel. Yo pregunto, señor ministro, si el gobierno considera correcto, desde el punto de vista económico, reducir el IVA al 8% durante los feriados y que ha resultado de grandes beneficios en materia de reactivación económica en el país, ¿por qué no generaliza la medida y reducir el IVA para toda la economía de manera permanente? Porque la constitución te obliga a que sueldos y salarios y bienes y servicios solamente pueden ser pagados con tributos. Entonces, si los tributos no te alcanzan para cubrir, no pudieras pagar sueldos y salarios. Entonces, esa es la razón por la cual tú puedes bajar impuestos hasta cierto límite, como lo hemos hecho. Hemos bajado IVA en feriados, como dice este caballero con mucha razón, pero hemos bajado también ahora el impuesto a la renta a la clase media. Pero es que ya hemos bajado aranceles, hemos bajado ISD, hemos bajado ICES, hemos bajado más impuestos que cualquier gobierno de los últimos 20 o 30 años. Eso es importante poder decirlo. O sea, aquí hay una sola línea y la bajada de impuestos que se ha realizado en el último año no tiene comparación. Y eso es algo positivo porque es una estrategia donde bajando impuestos hemos aumentado la recaudación. No es que es lo que vamos a hacer, es lo que ya hicimos. Ya bajamos impuestos y ya aumentamos la recaudación. Y por el lado del tema de los bonos, antes de Guillermo Lazo, 1.400.000 personas recibían bonos. Actualmente, 1.900.000 núcleos familiares, personas, reciben bonos sociales, cobertura social. 3 de cada 10 familias recibían bonos. Hoy, 8 de cada 10 familias reciben bonos. Siempre habrán mejores formas de poder distribuir esos recursos, pero eso es algo que le corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Marlon Bravo dice, lo ideal sería, se empiece a introducir el trabajo por horas, pero con una buena base. Javier Moreno dice, ¿por qué no lo comunican de la forma que lo acaba de hacer el Ministro de Economía en este momento? Para que la gente entienda. Entonces, con respecto a lo primero, ese tema es un tema de constitución. Eso no está ahorita en discusión cuando se habla de ese tipo de reformas. Eso tendrá que ser en otro momento del Ecuador, pero yo coincido en que mientras más fácil permitamos que sean las contrataciones, más fácil será la generación de empleo. Y luego, sí, la comunicación, el rol pedagógico de cada una de las distintas carteras de Estado es el desafío que tiene todo gobierno. El poder explicar por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que no hacemos. Y en este caso, por qué la reforma tributaria es tan importante para ponerle plata en el bolsillo a la gente y por qué las zonas francas atraen inversión y generan empleo. Ahora, Pablo, ¿cuánto financiamiento va a necesitar el gobierno hasta fin de año? Y está pensando recurrir a China. Son 7.500 millones de dólares las necesidades de financiamiento. ¿Qué cubren 7.500 millones de dólares? Tres cosas. El déficit fiscal, porque los ingresos no cubren los gastos. Entonces, la diferencia entre ingresos y gastos es déficit. Entonces, las necesidades de financiamiento cubren el déficit. Una. Dos, cubren las amortizaciones de deuda. Y tres, cubren las cuentas por pagar. Esas tres cosas este año, números gruesos, son 7.500 millones de dólares. Y luego, con respecto al tema de China, bueno, el año pasado ya renegociamos la deuda con China y mantenemos una excelente relación pragmática, diplomática, y estamos dispuestos a conversar con todos los países del mundo que quieran beneficiar a los ecuatorianos. Bueno, pero ¿y en los próximos seis meses han contemplado de alguna manera enviar algunos otros proyectos a la Corte Constitucional de Cácter Urgente, digamos, de manera que se dinamice la economía? Sí, entonces, con sentido de urgencia, primero lo tributario que ya fue enviado y estamos esperando. Luego lo de zonas francas que en las próximas horas... Hoy se va. O sea, ¿qué va a pasar con los tratados de libre comercio que se llegaron a firmar? ¿Han hablado o han analizado jurídicamente si correspondería de repente que la Corte emita un dictamen y entre en vigencia o quedan en suspenso? Entiendo que es lo segundo y una siguiente asamblea tendría que ratificarlo. Lamentable, pero a lo mejor es bueno porque probablemente en esta asamblea que se fue, pues probablemente hasta votaba en contra. Ahora, ¿cuál es la garantía del gobierno de que en esta nueva asamblea, si se religuiera el presidente Lazo, tiene más asambleístas que lo que tuvo en la anterior? Porque el problema es que no tenían control. De alguna manera el presidente Lazo decidió gobernar de espaldas a la asamblea y los resultados son los que tenemos hoy. Ahí está la oportunidad que tenemos todos ya los ecuatorianos para darle mayor y mejor gobernabilidad al nuevo presidente. Solamente para cerrar esa pregunta que me planteabas de los decretos ley, enviado ya de reforma tributaria para ponerle más plata en el bolsillo clase media, por enviarse zona franca ya en cuestión de en pocas horas, el día de hoy, en esta semana en todo caso, zona franca para aumentar la inversión local extranjera en el Ecuador, generar más exportaciones, producción y empleo. Y luego tenemos más decretos ley en línea de inversiones, complementando cosas que fueron enviadas hace dos años, cuando la asamblea decidió ser mezquina con el Ecuador y no dignarse ni siquiera a discutir estos proyectos de ley. También con mercado de valores. Creemos que hay una gran oportunidad para que el mercado de valores sea un catalizador de la producción, de las ventas y del empleo. Y luego también a nivel de finanzas públicas se puede fortalecer la dolarización, blindando ciertos aspectos de las finanzas públicas que hoy están muy bien manejados, pero que en el futuro no queremos que ningún salvaje vaya a hacer que el Ecuador retroceda todo lo que ha avanzado. La partida para las elecciones, que más o menos costarán 100 millones de dólares y hay que girarlas a próximos días. Sí, alrededor de 80 millones de dólares, pero el número se está afinando. Mientras estamos hablando, tenemos equipos... Se integran a la del Yasuní, probablemente sube, ¿no? De acuerdo. Bueno, menos 30 millones de dólares en la asamblea que no le van a pagar, porque ya eso no existe. Entonces te quedan 50. Hay 34, doctor, 34, cada uno de esos dólares es valioso. Así es. O sea, que 46 es la cuenta neta. Así es, pero en todo caso la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que el gobierno nacional estará haciendo todos los esfuerzos para entregar los recursos de manera completa y oportuna al Consejo Nacional Electoral para que puedan llevar adelante las elecciones sin ningún tipo de problema o complicación. Tenía otra pregunta. En estos seis meses, o hablemos de las partidas de seguridad, ¿las partidas de seguridad también han sido entregadas? ¿Por qué hay tan baja ejecución? ¿Qué ministerio es el que se encarga de las compras de seguridad? El Ministerio del Interior. El Interior. De acuerdo. Policía Nacional tiene un presupuesto como de 1.300 millones de dólares. Y ha sido ya también colocado. Sí. Ahí tienes gasto corriente principalmente. Entonces eso funciona de manera muy fluida. Y luego el Ministerio del Interior tiene el presupuesto de alrededor de 70 millones de dólares, pero eso es específicamente PAY, Plan Anual de Inversiones. Y ahí está el tema de los chalecos, de las municiones, etcétera. Que no termina de salir, ¿no? Por lo engorroso del propio sistema de contratación. Sí. Entiendo que ya estamos a semanas o poco tiempo de que empiecen a llegar al país este nuevo tipo de equipamiento que es en beneficio de la EGOR. Algo interesante, EGOR tiene como 55.000 policías, números gruesos, y digamos que una cantidad equivalente de chalecos. Pero es interesante pensar de que muchos de esos equipamientos necesitaban ser cambiados. Pues no de ahora, pues tenían que haber sido cambiados hace 10 años. Entonces este gobierno está haciendo lo que no han hecho por lo menos dos o tres gobiernos. También hay que valorar eso, que se está haciendo un esfuerzo por cambiar cosas que no se habían cambiado, algunas cosas en una década, ¿no? Y eso es algo transversal que sucede en la República, donde los esfuerzos que se hacen por mejorar, no solamente es mejorar lo que hay ahorita, es mejorar lo que en los últimos 10 años nadie se había adignado a poner un centavo. ¿Cuál es el plan para acelerar la ejecución? Yo sé que ya no depende de ti, tú les ubicas el billete, pero la responsabilidad en fin en el día del gobierno. Si no se mueven los ministerios por... Mándeles cada 15 días un Excel de cuánto has ejecutado. Sí, el presidente de la República ha sido muy claro hablando con el gabinete, con todos, definiendo que hay que hacer en seis meses lo que estaba planificado para hacerse en dos años. Eso en cada uno en lo que corresponde. En lo que sí corresponde en conseguir los recursos. Esa es mi tarea y se ha cumplido y se está cumpliendo esa tarea. Y es el Centro de Urgencia que le ha imprimido acá a uno de los distintos ministerios con revisiones de ejecución semanales, ni siquiera quincenales, sino semanales porque ahorita los tiempos son muy cortos. Ya no he llamado. Se quejaban mucho que la asamblea llamaba a los ministros a cinco veces al día. Es real. Ya lo van a extrañar. No hay piedra atrás de la cual esconderse. Eso es real y vale la ocasión para decir y que la gente un poco comprenda el nivel de hostigamiento que generaba una asamblea hostil. Hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, creo que no hubo semana que no hayamos sido convocados. O sea, todas las semanas convocados y la sentada promedio es de tres horas. Y ahí te sientas a veces cinco horas y era escuchar cosas que no hacían mucho sentido, pero tenías que escucharlas con paciencia democrática. Pero era el coeficiente intelectual de la mayoría de las asambleístas. Ministro, fondo de contingencia para el fenómeno del niño. Sí. Entonces hemos activado ya dos líneas de crédito. Una con el BID por 60 millones de dólares y otra con el Banco Mundial por 190 millones de dólares. Entonces, números gruesos, 250 millones de dólares ya activados por si es necesario, porque es altamente probable que sea necesario. Así es, ya están listos. Nos lo hicimos ya hace 45 días. Son de desembolso inmediato. Así es. Son recursos para justamente poder enfrentar el fenómeno del niño que todos vemos con mucha seguridad que se puede complicar. Tengo una pregunta, una última inquietud. Una más yo tengo, pero... Si la deuda que contratamos con el FMI, con el Banco Mundial, etc., sirve principalmente para pagar deuda que se vence, ¿por qué no se plantea con tiempo un verdadero alivio de deuda antes de que en el 2025 el servicio de la deuda significa alrededor de 10 mil millones de dólares, señor ministro? Claro, con gusto. Yo diría, el único gobierno que ha logrado bajar el nivel de endeudamiento es el gobierno liderado por Guillermo Lazo. O sea, el nivel de deuda antes de Guillermo Lazo era 61% del PIB, hoy es 55% del PIB. No hay gobierno anterior que haya hecho eso. ¿Cómo lo hemos hecho? Renegociando la deuda con China y haciendo el mayor canje de deuda de la historia de la humanidad. Lo acabamos de hacer. Fue portada desde el New York Times hasta el Granma de Cuba. O sea, realmente el reporte de Free Press fue una barbaridad. Nos decían de afuera, nunca Ecuador ha tenido una noticia positiva que cope todas las primeras planas. Entonces, esto es algo realmente que vale la pena destacarse. Ahí nos bajamos mil millones de dólares y aparte generamos recursos para conservación. Entonces, sí, todos los esfuerzos que se puede hacer para poner orden en ese tren de despilfarra que durante más de una década nos llevó el socialismo del siglo XXI, es importante llevarlo adelante. Pero también pensemos que este es un año complicado. Es el año de la desaceleración global. A pesar de eso, Ecuador proyecta un crecimiento económico de acuerdo al Banco Mundial del 3%, cuando el promedio regional es 1%, 1.3, 1.5. O sea, que estamos creciendo casi que a un poco más del doble del promedio regional. Y recordemos que antes de la pandemia, antes de la pandemia, en el 2019, Ecuador crecía al 0%. Entonces, Ecuador venía de no crecer antes de la pandemia. Y hoy Ecuador está creciendo al doble o un poco más del promedio regional, producto de una estrategia que está funcionando de orden fiscal y alivio social. Obras públicas. Y me refiero a carreteras concretamente que ya fueron perjudicadas por este invierno que fue inusualmente crudo y a puertas del niño, pues deberíamos empezar una recuperación inmediata. Así es. ¿Cuál es el plan? Ahí hay dos caminos, ¿no? Son más de 450 millones de dólares que tenemos disponibles desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y listos para ser ejecutados. Correcto. Y por otro lado, tenemos los recursos que desde el gobierno le entregamos a la banca pública, específicamente al BEDE, al Banco de Desarrollo, Banco del Estado, para ser canalizados en obra pública de juntas parroquiales, municipios, prefecturas a nivel nacional. El año pasado fueron alrededor de 500 millones de dólares lo que ya canalizamos desde el BEDE hacia los gobiernos seccionales. Entonces, son recursos muy importantes. Cuando decimos, oye, el sistema hidrosanitario más moderno del Ecuador, ¿dónde está en Manta? ¿Y con qué plata se hizo? 44 millones de dólares del gobierno nacional a través del BEDE para Manta. O el centro de faenamiento más moderno del Ecuador, la carne que comemos en San Borondón, ¿de dónde viene? Viene de Santo Domingo, la comunidad de la Concordia de Santo Domingo, un camal que costó 14 millones de dólares financiado por el BEDE con plata del gobierno nacional. Y así nos podemos hablar de 100 proyectos. ¿Cómo va el proyecto? Que también dijo Lazo, este es en esta bandera. Voy a darle. De Ecuador. Sí, de Ecuador. Entonces, en banca pública el año pasado ya entregamos 6.222 millones de dólares. Mira la cifra, lo grande que es. 6.222 millones de dólares. El desglose de eso son alrededor de 4.000 millones desde el BIES en crédito hipotecario, prendario, quirografario, como 4.200 millones de dólares. Luego tienes como 500 millones de dólares ya entregados desde Ban Ecuador al 1% de interés hasta 30 años plazo. Esa es la línea principal. De esos se han beneficiado más de 80.000 ecuatorianos a lo largo y ancho del Ecuador con créditos promedio de 4.000 dólares a un plazo promedio de 3, 4 años. Entonces, esto no es lo que se va a hacer, es lo que ya se hizo. Desde el BED alrededor de 500 millones de dólares, desde la CFN alrededor de 200 millones de dólares ya entregados el año pasado y desde CONAFIP, que es plata para las cooperativas que le prestan a los emprendedores alrededor de 300 millones de dólares entregados el año pasado. Todo eso suma 6.222. Y en lo que va este año estamos por encima de lo que colocamos el año pasado. Así que la proyección es destinar aún más recursos para el beneficio del pequeño emprendedor a lo largo y ancho del Ecuador. Muy bien. Ahí estamos. Tengo una denuncia. Dice que hay una gran importación de carros que están ingresando subfacturados y se matriculan en pequeños municipios sin homologar. Se ha puesto la denuncia, me dice este oyente, en el SRI, al Senado, al NT y al Ministerio que usted preside, pero desde abril dice que no ha pasado nada. Ahora hay una oportunidad en el Senado que está liderado por el economista y abogado Raúl Swastegui que viene con una sola misión que es aumentar la recaudación aduanera a través de un mayor control. Así que ese trabajo de aduana que lo hace en conjunto con el SRI, muy bien manejado liderado por Francisco Briones y en la UAFE con el abogado Roberto Andrade yo creo que generan garantías de que los controles que hay van a ser solamente más fortalecidos para beneficio de la ciudadanía que quiere un comercio justo y un comercio formal. Estupendo, muchísimas gracias. La comunicación del gobierno va a mejorar, que es lo que se queda a Guillermo Lazo que no le ha funcionado dos años, tiene seis meses para demostrarlo. Creo que hoy hay un manejo muy potente de la comunicación, se cuenta con los recursos, contamos con grandes equipos y es algo que se viene mejorando permanentemente y ahí está una oportunidad para poder comunicar todo lo que el gobierno ha estado haciendo en estos dos años y tal vez lo más importante lo que está haciendo día a día y lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Por lo pronto hemos enviado una reforma tributaria que baja impuestos a la clase media, que le pone plata en el bolsillo a la familia ecuatoriana y estamos por enviar en horas en esta semana una ley de zonas francas para atraer la inversión, generar producción y empleo. Pablo, gracias. Gracias.